Grande Pablo, vamos a seguir adelante, queremos recordarle que aquí se vino a bailar a toda la gente bonita que ya está haciendo actos de presencia solamente queremos decirle que en primer instante vamos a trabajar la mejor de la buena música estamos calentando los niveles en este programa como dijera mi abuelita, estamos echando las primeras tortillas al comal para que usted se divierta la noche del día de hoy dice, un saludo a la estación para Sonido Colombia ya llegaron esos puercos primos de ACE, ya nos acompañan dice, con la voz del diablo ya llegó para Sonido Candela de Luis, apoyando a fanático de Lalo, la dinastía Reyes allá con ya un saludo para ellos y en exclusiva, dice un saludo para Strollex, Jaciel, oye los niños que nos acompañan esta noche bienvenidos con Sonido Fanático vamos a la pista a bailar señores, buenas noches ahora sí como quien dice por ahí la banda, el que bailó bailó y el que no y hace chico Eduardo Cruz, el caballero de la noche cuando comience a amanecer por él yo tengo que perderte vamos a empezar con la salsa bonita, la primera salsa de la noche se dedicamos a la banda enamorada, mal correspondida y bien pero bien clavada en este chámbra mi carnalito Jorge y hoy toda la banda que nos acompaña del Álvaro Obregón toda la gente del Sonido, el negro, este número se llama, se titula la salsa, este amor es imposible por él yo tengo que perderte yo sé muy bien que él a ti te amo cuanto más negra era tu suerte no habrá secretos que ocultar no habrá secretos que ocultar pero no habrá secretos que ocultar por él yo tengo que perderte amanecer tal vez mamás volvamos a encontrarnos acá los bajones línea 3 ahora ese bigote está el tamacuachi allá que bonita salsa nuestro amor imposible todo el acción para marcos toda la gente del sonido Está mal herido, como un sol volará, se irá por el sendero del olvido, por no romper su corazón, por compasión. Esos vaganeros de La Niña 3, buenas noches. Pero esta noche tan de amor, vaya que ritmo, que sabor. Para que siempre te recuerde. Dice, no venimos en avión, ni mucho menos en coche. Venimos apoyando al chico de la noche. Ahí está para el sonido fanático. Vive con Padre el Tron. Dos condenados a vivir así, por una deuda del pasado. Este amor imposible. Vengo a la gente de la Ruta 62. Que haya habido. Allá en esta sesión para mi compadre el Gerson, el Chava. El amor imposible. Para mamar lucho, 100% fanático. Maldito hijo del vestido. Como un sol volará, se irá por el sendero. Ritmo de las alzas sabrosas. Del camino. Para el sonido colombiano. Con la familia González. Para el sonido Chester. Siempre el sonido fanático de Nalo. El amor imposible. Se va camino del olvido. Venga a los inhumulados. Voy apoyando a la voz del diablo, siempre con el mejor. Yo moriré en tu lugar. Toda la gente de San Juntitas. Yo por cierto fanático de Nalo. Este amor imposible. Se va camino del olvido. Serán las alzas sabrosas. Para todos los presidentes de México. Que no puede ser. Para César y Yesenia. Que no es tu amor. Para Prisas Coro Blas. Personas presentes. Este amor imposible. Vamos a darle sabor, dice. El camino del olvido. Este coco liso. Se va siendo fanático de corazón. Muchas gracias. Que no sabré aguantar y ahogar. Que nunca era algo de mi corazón. Este amor imposible. Se va camino del olvido. Cada vez que hagas diferente. Lo hago con motivo. Ese motivo eres tú. Porque siempre estás en mi mente. Y dentro de mi corazón. Quiero verte otra vez. Y a Meli Van. Guayé con mucho, pero mucho. Amor. Se va camino del olvido. Hoy empezamos con la salsa. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es el barrio de Chimalhuacán. Todo el barrio de Xochaca. Este es el barrio de Chimalhuacán. Ahí con sonido combo. A ese pacor y la buena. Siempre con la voz del diablo. Este amor imposible Lo más bonito que haya habido terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Yo sé muy bien Todos ustedes se llaman a Chiris y Karina Van a recordar el saludo 100% amor El sonido fanático Para Chiris y Karina Se va camino del olvido Como el sol volará Se irá por el sendero del olvido Y sin quererlo te he perdido Este amor imposible Se va camino del olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!